Fue una sesión muy dura, por así decirlo, a donde había dos parámetros diferentes sobre lo que se piensa de acá en adelante para la ciudadanía. ¿Cuál era una moción, digamos, era modificar lo presupuestado? Claro, se manda del Ejecutivo la reformulación del presupuesto, a donde el bloque opositor rechaza en todos sus términos la reformulación argumentando que es anticonstitucional el pedido que hace el municipio. Bueno, ahí se abrió el debate a donde yo le pregunto a los asesores y a los mismos concejales que me digan a dónde está estipulado que está prohibido. No supieron responderme porque, como le digo, en ningún lado dice que está prohibido, en ningún lado ni en la Carta Orgánica ni en la Constitución Provincial ni en la Constitución Nacional dice que está prohibido la reformulación del presupuesto. Ellos se argumentaron con eso. Bueno, obviamente sacaron el dictamen de mayoría, ellos rechazando totalmente esto. Nosotros teníamos nuestro dictamen de minoría. Sí analizando el presupuesto, viendo de que algunos montos eran elevados, pero como siempre se hace, el Ejecutivo te manda un presupuesto y, bueno, es la facultad nuestra de corregir y ver realmente qué es lo mejor, ¿no es cierto? Pero, bueno, no se le dio tratamiento en la comisión. Directamente se sacaron los dos dictámenes. Bueno, de mi parte, con el bloque web menos une, nosotros sí hicimos un tratamiento acompañado del contador Carlos Deboni, que es alarmante porque él mismo nos plantea a nosotros de que con el presupuesto que se dejó el municipio no podía trabajar. Entonces, nosotros el planteo que le hacíamos era de poder sentarnos a dialogar y ver, de sacar de esto lo mejor posible. Bueno, no se pudo. ¿Qué ítem usted quiere modificar? No, nosotros no. El Ejecutivo es el que... El que manda la propuesta. Bueno, yo te quiero decir, el tema, por ejemplo, de combustible es algo alarmante. Nosotros, en los menos, quedamos en recolección de residuos, sin poder llevar agua a los parajes rurales, sin poder hacer el desagote de los pozos ciegos. Es porque se queda sin presupuesto, digamos. Se queda sin presupuesto el municipio. Entonces, no se va a poder cambiar. De a poco se va empezando cambiando la luminaria de toda la luminaria que está en rota. Tampoco se va a poder seguir haciendo esto. Es algo realmente alarmante de que el municipio no tenga las herramientas para poder trabajar y nosotros, el Consejo, no poder dar las herramientas. Estuvo en la animosidad nuestra de brindarle y poder darle para que el municipio brinde los servicios como corresponde a la ciudadanía. Pero bueno, son dos mociones diferentes, como te dije. Y bueno, cada uno tiene su forma de pensar y su forma de ver las cosas. ¿Esto ya fue rechazado y aprobado o se va a volver a tratar? No, no, no. Esto, justamente, yo la propuesta que le hacía es de que volvamos a comisión, de que se lo trate como corresponde, porque es algo que se mandó y no se lo puede volver a tratar en todo el año. ¿Me entienden? Entonces, esto va a quedar así. Justamente yo pedí que los concejales que estaban votando en contra de esta reformulación queden en versión tanquegráfica para que la gente realmente sepa quiénes son los que se opusieron y después pueda sentarse a dialogar con ellos y ellos le expliquen a la ciudadanía cuando no puedan las municipalidades brindar los servicios.